En sus 70 años lotería es mucho más, más premios, más grandes, inmediatos, y en cada sorteo usted puede ser dos veces más. Con lotería instantánea raspe y sea millonario al instante. Gane 5 fabulosos gordos de 5 millones cada uno y siga ganando con lotería clásica 130 millones al entero. Compre su billete de lotería en su agencia o kiosco más cercano. Lotería es siempre más, ahora, más cerca de usted. Le gustaría, compre lotería. Sorteo, domingo 25 de agosto.